Y estos últimos días de campaña los candidatos visitaron los estados donde se puede definir la elección. Y hay que recordar que aquí no gana el que tenga más votos a nivel nacional, no es como nuestro país, sino el que gana es el que gana en la mayoría de los estados que por su población tienen mayor peso, un mayor número de grandes electores, que al final son los que determinan el resultado. Son en realidad muchísimas elecciones simultáneas y en algunas, en algunos lugares, en específico es donde se está jugando quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Trump y Biden han hecho campaña de formas muy distintas, Trump en grandes mítines sin importar la sana distancia, mientras que Biden ha convocado a sus seguidores, algunas veces en automóviles, otra en lugares donde no corran riesgos. Durante un mítin esta madrugada en el aeropuerto privado de Opaloka, Florida, que lució abarrotado y sin sana distancia, los simpatizantes de Donald Trump le pidieron que corriera al principal asesor de la Casa Blanca para la pandemia, el doctor Anthony Fauci. No te digas a nadie, pero déjame esperar un poco después de la elección. Este lunes, el presidente Trump decidió cerrar su campaña con actos multitudinarios en Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin y concluyó en el mismo lugar que hace cuatro años, en Grand Rapids, Michigan. Durante el fin de semana, Joe Biden contó con el apoyo del expresidente Barack Obama, quien en un video afirmó enfáticamente que en la elección de mañana está en juego mucho más que el puesto de presidente. El presidente Trump decidió decidir ser una decisión de votar en el país. Y eso significa la reforma de inmigración, donde deberíamos haber conseguido una ley aprobada por el Congreso, pero no pudiéramos aprobada porque no tuvimos los votos necesarios en el Estado. Estas mapas estarán por diez años. Eso puede significar una década de distritos muy abiertos a las personas que tienen una voz igual en su gobierno, Biden decidió cerrar su campaña este lunes visitando Ohio, donde hubo menor cantidad de asistentes para evitar contagios. Y por la noche estuvo en Pittsburgh, Pensilvania, apoyado por la cantante Lady Gaga. Gracias por ver el video.